En la sede deportiva del Club Proviclub se desarrolla el cuadrangular regional de fútbol categoría sub 13. Allí participan los equipos de Petizos de Bucaramanga, Atlético Cazave de Yondó, Templo del Fútbol y Proviclub. Bueno, la idea de hacer este cuadrangular regional nace de los equipos que quieren venir a Barranca, como Petizos y Yondó, que hace rato nos había solicitado un evento para que ellos pudieran compartir con los jóvenes de aquí a Barranca, lo mismo que Petizos. Desde ahí nace la idea y claro, estamos prácticamente inaugurando esta cancha con la presencia de ellos acá. En la mañana de hoy se cumplieron los primeros compromisos de este cuadrangular regional. El balance, balance muy positivo, balance de buen fútbol. Petizos es un equipo que viene de ser campeón de la ponifútbol. En Bogotá. Y Yondó, pues, viene trabajando con buen fútbol. Entonces, hoy ha sido un balance positivo para ellos, tanto también para Proviclub, que ganó su primer partido. Petizos ha ganado sus dos partidos. Y Templo del Fútbol, que viene haciendo escuela, una escuela muy bien, dedicada, con tiempo, con profesores dedicados a esto. Así como la dedicación que le coloca el señor Chacón, César Chacón, a este club. Y estamos en eso, trabajando y tratando de mañana hacer una tercera fecha y el miércoles jugar una final. La segunda jornada se jugará mañana desde las 9 y 30 de la mañana, con el compromiso entre Proviclub y los Petizos. La segunda jornada se jugará mañana desde las 9 y 30 de la mañana.